Regalame uno de los bravos. Duro, duro. De las cifras, por favor. De las cifras. Si, 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 si. Ah, aquí tiene la mecha. Si, 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 si. Espera, carangue. Yo creo que se te hace. Uy, cuidado. Espera, no, voy a prender esta. Creo. ¿Y quién lo tiró? Hay que prenderme. Tiene como un poquito de pólvora, pero no. Que la quiere vino a caer. Cuidado, cuidado. No lo muevan. Es que no lo muevan. Es que no lo muevan. Es que no lo muevan. No lo muevan. Es que no se puede prender ni lo muevan. Es que no se puede prender ni lo muevan. ¿Qué? Algo, bueno. Es que no puedo hacer. Venía la, 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 la. No tengo, no. No tengo la tira a una por una. Sí, a la. Baja. Baja. No, no. No, no. Pasaña. Dobla, chico. ¿Para dos? Agarra esta. No. Es tuya. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. Tu no, no, no. Ahí. Tú no te cambiaste, ¿no? Deja lo río. No, 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 hija. Espérate que no toquen, mamá. Voy. Vaya, ya. No, no, no. No, no, no. Uy, vas a quemar a la niña. Una por una, cómo vas a andar un montón de ahí. Espera, una y después la otra, hijo. Uy, uy, uy. No, no lo vas a tocar, mamá, bote. Por favor. No duele, no la puede sacarla. Cuidado. Antonio, ¿dónde hay los suites? ¡Eso! Quema, quema. Como no, ahí hay. Vamos a ver. No, no quiero. ¿Cuáles quieres, vos? Cuéntame. Vamos a ver. Quedamos, ¿vuenos? Quedamos. Que le pones el fuego a medio medio, cuidado el pelo, Michelin te va a agarrar fuego. Bájalo la pundita. Se va perdiendo el control ya. Sí. Maldita. No, así no es. Primero deja que termine uno y después le pide a otro que le den. Pero usted misma no es la gente reventando. Bueno, hay que jugar atrás y pide que le den viendan. Y esta pólvora no la pierda aquí. Ya se acabó mi amor, se acabó. No, 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 no. ¡Bien! ¡Ey! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Agarra él! ¡Agarra él! ¡Way! ¡Esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alaro, uno queda para los de noches! ¡Una queda! ¡Ajá! ¡Cuidado con la niña! ¡Apre, apre, apre! ¡Vámonos! ¡Ese acabó! ¡Ese acabó! ¡Se viremos! ¡Vame la mamá ¡Ese no! ¡Alema! ¡Ali, mas! ¡Alema! ¡Alema! ¡Ay Tech! ALE droga en la... ¡Esta también! ¡Esta también! ¡Sí! A esta también le sale una. ¡Mesa! ¡Guía, tiene que verlo con responjabilidad! ¿Ok? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está haciendo un parado! ¡Está haciendo un parado! ¡Está haciendo un parado! ¡Está echando humo para el cuerpo! ¡Ah! ¡Sí, está haciendo otra vez. ¡Oh! No quiero ver. Cuatro. Ayer. 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 ¿Será? 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 ¿Quién es el regalo? Es el regalo. ¡Déjame, abuelo! ¡Dámelo! ¡Andy! ¡Bravo! ¡Bravo, Sergio! ¡Fapi! ¡Gracias! 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 por ejemplo que le termina a la un volcanzista No se acerquen con fuego ahí, porque te pueden quemar. ¡Cuidado! ¡Otra, Angie! ¡Otra, Angie! ¡Otra! ¡Mi amor! ¡Cuándo tenía ocho años! ¡Ah, esperado! ¡Espera, voy a tener esto! ¡Mamalita, ven! ¡Taya, papá! ¡Papi! 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 ¡Estoy oscuro! Oye, van. ¡Póngalo! ¡Va! ¡Agárralo más abajo! ¡Aguarralo más de aquí, aguajo, repa! ¡Aguja, te apetezca! como el sueldo decía 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 y ahí no se ve nada es hermoso ahorita no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada